Buenos días, mi gente linda, bienvenidas a la cocina de Jackie. Ahora te traemos la receta de la birria de chivo, el de chivo surtido. Lo vamos a preparar aquí en la cocina de Jackie, hecho para ti con unas tortillas a mano que le vamos a acompañar cuando ya esté este platillo listo. Vamos a ver esta receta, acompáñame para que vea los ingredientes paso a paso para que así tú lo puedas hacer también en tu casa para tu familia. Acompáñame. Y bien, lo que tenemos aquí es este 5 libras de carne de chivo surtido para preparar esta deliciosa birria. Esta receta es de la República Mexicana y la vamos a preparar hoy aquí para ustedes de la cocina de Jackie. Ahorita vamos a preparar, primero que nada vamos a hacer el preparado de la carne porque la vamos a dejar reposar unas 10 horas antes de preparar esta birria. Así es que este video va a ser un poquito largo, no tanto, no más de 10 minutos. Trataré de la mejor forma. Y ahorita les voy a mostrar lo que le voy a preparar, los ingredientes del preparamiento de esta carne, de la preparación de esa carne. Ahorita lo que tenemos aquí es una cucharada de anís, una cucharada de comino, una cucharada de orégano y también tenemos la pimienta negra en esta parte o una cucharada también para agregarle a la birria. Este procedimiento va a ser dorado. Vamos a dorar la mitad de un trozo de canela y le vamos a dorar 4 hojas de laurel. Mira, aquí están, ya lavadas y frescas, listos para ponerlas a dorar. Esto lo vamos a dorar y lo vamos a licuar y a agregárselo a la carne. Luego tenemos aquí los siguientes ingredientes de esta birria. Yo esto lo voy a poner a cocer, que es un chile pasilla, son 6 chilitos puya que tengo aquí, 4 clavitos de olor, aquí en esta parte, aquí tengo 3 pimientas gorlas, 3 chiles california, 7 chilitos de árbol seco, 10 ajos ya pelados, listos para cocer, 1 onza de jengibre y 3 tomates para esta salsa. Para esta birria la vamos a preparar antes de ponerla a cocer y después, pero esto sí se va a colar. Entonces, primero, primero, es dorar los ingredientes que les enseñé ahorita y aquí le vamos a agregar 60 mililitros de vinagre, mira, vinagre de manzana. Le vamos a agregar, le vamos a agregar esta cebolla entera también a la birria. Pues aquí vamos a agregar los ingredientes que se van a dorar. Vamos a tapar y estarles moviendo como todo un chef, ya saben. Todos estos ingredientes que van dorados, la canelita también. Ok, entonces vamos a poner a dorar ahorita, vamos a tapar. Ahí ya estamos dorando. Muy bien, la gente se preguntará por qué tanto chile de diferente, diferente, cada chile es diferente, cómo se llama sabor y diferente clase de chile, por decir así. Entonces, se preguntarán por qué cuatro chiles distintos. ¿Por qué no poner un solo chile? Pero cada cuestión aquí es como todo. Cada chile tiene su para qué, como por ejemplo chile California. Este, primero le pongo el chile puya que es este. Este es para espesar esta salsa. Este chile California, también para darle el color, que quede con bastante salsa y no quede muy aguado, que quede bastante espeso. Este también le da color y sabor, el chile pasilla. Y para que no quede tan negro, yo nomás le pongo uno, el chile de árbol, para un toque de picante. Es la razón, el tomate se lo pongo en caso de que, también para sabor, pero también para darle un poco más tono, que quede como un tono dorado, que no quede un tono ni muy rojo, ni muy negro, sino que un tono dorado. Y aquí el jengibre, para quitar el aroma que trae la carne de chile. Ustedes saben que el aroma es un poquito fuerte y bastante peculiar. Entonces, para hacer eso, de quitarle ese aroma, también le agregamos los 60 mililitros de vinagre de manzana. Al momento de preparar esta carne, es cuando le agregamos todo esto. Y es la razón que se usan, yo uso estos diferentes chiles, así, y también los 10 ajos, si no que más. Yo en esta ocasión, le voy a poner 10 ajos nada más, porque como es virgen de chivo, eso también le quita bastante el aroma fuerte que tiene, y también el auré la ayuda para eso, y la canela. Mira aquí, ya doró los ingredientes que tengo de especias para esta birria. So, ya está doradito. Mira mi canela y todo. Le vamos a dejar reposar para que unfríe un poco para licuarlo. Porque estos ingredientes que ves aquí dorados, no se cuelan. Lo único que se cuela es el chile nada más, por eso el chile se cose, todo esto se cose, pero lo que se... Yo hago el chile, lo que es el puro chile aparte, lo licuo y lo cuelo. A la hora de vaciarlo a la birria, yo lo pongo nada más el puro ya chile, que ya está listo, preparado, colado, limpio. Para el momento de comer, no salgan esos brumitos de chile o de semilla. O sea... Muy bien, aquí te muestro ya cómo quedó mi birria ya preparada. Mira los trocitos que salen de la parte del chivo, que tiene hueso. Tiene costilla porque no está surtido, ya está preparada. Ahorita ya la voy a poner a cocer a la llama más baja que se pueda. Y hay que cocinarlo por un buen tiempo. Cinco a seis horas le doy de cocción porque es un chivo bebé, no está viejo. O sea, va a estar muy rápido. Entonces, ahorita lo vamos a poner a cocer y le vamos a dar continuación a esto. Muy bien, aquí ya está empezando a hervir, así es que le vamos a tapar para que, dejarlo un buen tiempo para que goza bien y se fermente toda la salsa, se fermente con la carne, entonces, para que quede más rica. Así es como se está mirando ya la birria, mira. A ver, lo acerco un poquito más. Ya está quedando bien, bien rico el sabor, el aroma también. Muy bien, mientras está la birria vamos a hacer unas tortillas a mano de maseca. Lo vamos a preparar ahorita en lo que la birria está y vamos a acompañar este platillo con estas tortillas a mano. Muy bien, ahorita mientras están las tortillas vamos a poner un poquito de cilantro picado, rábano, cebolla y un pedazo de limón para acompañar al platillo. Las tortillas las vamos a hacer así, a la mano, sin plástico, sin nada. Ni las vamos a poner a la máquina que siempre las hacemos. Ahora las vamos a hacer así, de esta forma, nada más. Muy bien, ahí ya están mis tortillas que ya se están haciendo. Ya van a quedar listas. Muy bien, ahora sí ya tengo mi platillo servido de la birria. Mira cómo quedó este platillo. Tenemos las tortillas también aquí. Y tenemos cilantro, cebolla, rábano y limón. Y un vaso de agua de... Es con agua fresca de jengibre, mira qué rica se ve. De jengibre sin azúcar. Pues muchas gracias mi gente linda por mirar mi video de la birria de Chivo, de la región de México. Es esta receta, así es que... Pero yo aquí la hago en la cocina de Jackie. Saludcita con mi té o mi jugo de jengibre fresco. Porque este sí que es bastante saludable también. Se toma sin azúcar, sin nada más que agregar. Solamente así. Saludcita. Y muchas gracias por todo, por ver mi video. Dios les bendiga, pasen buen día. Cuídense mucho, los quiero, los aprecio mucho. Hasta luego.